Hola, buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video y en el video de hoy vamos a estar jugando solo con Womans, ¿vale? Es un reto que me pusieron por mi servidor de Discord, que lo voy a estar dejando por la descripción si también me queréis dejar retos ustedes. Y nada, este reto consiste en utilizar solo Womans en el modo Desert. Bueno, en realidad el suscriptor me dijo en cualquier modo, menos que sea el Toilet City, pero yo elegí el Desert. Obviamente porque el cameraman HQ no creo que lo haga y el Toilet HQ menos. Así que bueno, vamos al Desert, vamos a intentar pasarlo. Las tropas que voy a utilizar obviamente son las Womans, aparte un científico bonus, porque es que los científicos de verdad hacen falta. Así que voy a utilizar un científico, pero el video será en sí enfocado a solo Womans, ¿ok? Así que nada, vamos a entrar y a ver qué tal. Vale, voy a poner a los científicos por aquí, justo por aquí. Los voy a poner aquí, voy a tirar el auto-skip para que vaya recolectando. Cientista, cameraman. O sea, para que vaya recolectando dinero, que me costó decirlo, ¿eh? Pruebamos el auto-skip y ponemos dos científicos más ahora. Vale, por aquí ya estoy empezando a ver cositas que no me gustan. Están empezando a acercarse más y no me gusta nada. Voy a poner dos científicos más por aquí. No me gusta nada que se estén acercando. Ahí va dando la camera woman. Vamos, camera woman. Tú puedes, camera woman. Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, casi 500 ya. Necesitamos 500. Necesitamos 500 y ya vamos ultra mega bien, ¿eh? Solo necesitamos 500, ¿eh? Ojo. Vale, llevamos a los 500 antes que acabe la ronda. Vale, 500. Mejoramos a la camera woman y mejoramos... Y ahora vamos a mejorar a los científicos de aquí. Voy a quitar el auto-skip un momento y vamos a mejorar a los científicos de aquí. Que necesito mejorar, la verdad. Vale, mejoramos a este. Y escapeamos aquí y mejoramos a este, ¿vale? Tenemos todos los científicos mejorados. Esto nos daría 400 ya. Así que no sé si mejorar a esta tropa. Creo que esta es la última mejora, así que voy a esperar a mejorarla. 400 con 300. Estaríamos llegando a la siguiente mejora. Así que vamos a esperar a esos 300. Vale, aquí la tenemos. Y ya la tenemos mejorada al tope. Y ahora vamos a poner una... No sé si poner una TV1 por aquí. No, voy a mejorar a los científicos otra vez. Vale, espero que por aquí no pasen. Por favor, te lo pido, game. Te lo pido por favor que no pasen por aquí. Por favor, 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 por favor. Vale, perfecto. Voy a quitar el autoskip porque le está costando un poco la cámara woman. Vale, tuve que poner otra cámara woman aquí porque es que ya están pasando y eso no me gusta. Así que voy a poner otra cámara woman aquí para que vaya ayudando a la... A esta cámara woman porque es que si no, madre mía. Aquí nos quedamos medio año. Uf, es que aquí pasa mucho. Tengo mucho miedo, eh. Tengo mucho miedo. Aquí pasan demasiados, tío. Aquí pasan demasiados. Pero bueno, la cámara woman la está eliminando. Bien, es que pegamos rápido, es que pegamos rápido. Vale, y lo mejoramos. Uf, ¿por qué poco? ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Vale, el peor es nivel este. Voy a mejorarlo. Solo quiero a nivel 3, nada más. Nivel 3 y ya no lo mejoro más. O sea, solo quiero nivel 3 y ya, de verdad, no lo mejoro más. Vale, casi ya va a terminar esta ronda. Vale, terminó. Vamos a mejorar a este y vamos a poner a una tip woman por aquí. Voy a estar mejorándola mediante pasan las rondas. Y esperemos que la tip woman nos ayude un montón. Esperemos que la tip woman nos ayude. Porque... A ver, no sé si les pique el woman o la tip woman gana. Deja... Decirme en los comentarios si la tip woman... Eh... ¿Cuál es mejor? La tip woman o la tip woman como tropa? En toilet tower defense. Porque la verdad es que no sé. Ahora me acaba de surgir la duda y... La verdad es que no sabría qué decirte, la verdad. Uf, está empezando a ir lag. Vamos a quitar el... El skip porque está empezando a ir un poco lag. Aunque... Bueno, en toilet HQ esto... Bueno, no parece... En toilet HQ esto no es nada, eh. Yo lo digo yo. Y más en cámara HQ que ahí aparece un montón. Vale, la tip woman hace muy bien su trabajo como esperaba. Y nada, es que es muy buena la tip woman. Creo que la speaker woman la voy a utilizar solo para los fuertes, eh. Solo para los problemas fuertes. Porque la tip woman golpea cada segundo. Entonces, eso es muy poco. Vale, dejamos el auto skip activado. Y vamos a poner una tip woman por aquí para que vaya limpiando un poquito. Vamos a poner la tip woman por aquí. Ahí como vemos, se deshace todos los toilets básicamente. Podemos aquí spamear lleno de tip woman si queremos. Pero no vamos a hacer eso. Queremos utilizar todas las tropas. La cámara woman... Creo que este video no va a salir. O la voy a poner nada más una, porque es que es necesaria. No sé, no la voy a utilizar. Para mí es innecesaria, así que... La cámara woman normal, la básica, no creo que la voy a utilizar mucho. Así que bueno. Y de verdad, ahora mismo están saliendo bien las cosas. Y si pasan por ahí, pues no hay problema. Porque, pues, pasa bien en más. Y nada, esto es fácil con la tip woman, ¿no? Pensaba que iba a ser más complicado, pero no, esto es fácil. Vale, es que veamos si aquí ya empiezan a aparecer nuestros enemigos. Voy a poner a la... Voy a poner a la... A la picker woman por aquí. Vamos a mejorar la tope. Y ahí vemos... Voy a poner la strong. Ya ahí. 5.000 en 5.000. Toma. Vamos, vamos. Vale, vale. La cosa funcionó. Ey. La picker woman para los grandes. O sea, de esta parte no van a pasar. Bueno, de hecho voy a vender esto, creo. De esta parte no pasan, ¿ok? Porque va a estar... Y si pasan de aquí van a ser un boss o algo así. Y, bueno, van a estar aquí las arqueras. Bueno, las arqueras. Las cámaras woman. Y las picker woman esperándolos. Así que perfecto, perfecto, perfecto. Nice, nice. Vale, me salió la estrategia bien. Oye, pues si queréis pasaros con mujeres. Con woman. El cameraman HQ. Cameraman HQ, ¿qué digo? No, el desert con woman. Pues aquí lo tenéis, ¿eh? Aquí ponéis las woman por aquí. Las picker woman por aquí. Las dos cámaras... Dos torretas aquí. O sea, esto funciona. Mira. Esto para los pequeñitos. Esto para los grandes. Y esto como torreta. Básicamente por si los grandes se revelan un poquito. Así que, bueno, pues de momento no está sirviendo muy bien la estrategia. Voy a poner otra cámara woman. Que ahora woman, speaker woman. Hay muchos woman, por eso me lío. Vale, perfecto. Pero al postreire tampoco pasa mucho, ¿eh? Tampoco pasa mucho. Igual... Mira, igual hago una cosa. Igual pongo esto por aquí. Lo mejoro y pongo strongest aquí. Y aquí también lo voy a poner strongest aquí. ¿Vale? Y aquí va pegando lo más fuerte, básicamente. Mira, aquí el postreire. Aquí el ataque... Uy, lag, lag. Quitamos el leto. Vale, ¿por qué no atacar al postreireire? Ah, ¿por qué está atacando este? Uf, uf, cuidado con este. Vale, pues vamos a poner más speaker woman por aquí. ¿No me vas a poner más tropas? ¿No me vas a poner más tropas? No me vas a poner más tropas, chicos. Eh, no me vas a poner más tropas. No sé por qué me estoy... Vamos a ponerla por aquí por si acaso. Y voy a poner strongest. Nos queda nada más 6 rondas, chavales. Ojo que se puede hacer. Ojo que se puede hacer el reto. Ojo que se puede hacer. Vale, estamos en la ronda 26. Y acá han desaparecido dos boas toilet con 45.000 de vida. Me preocupa un poquito. ¿Van a pasar hasta las T-Women? Uno sí, eh. Uno creo que sí. No, no pasan. Vale, bien, perfecto. Esta ronda completadísima, ¿no? Completadísima. Vale, bien, perfecto, 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 perfecto. El reto fue medianamente fácil. Ojo, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Vale, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Adiós, boas toilet. Adiós, boas toilet. Adiós, boas toilet. Vale, voy a poner first. Porque el Strangers, no sé por qué. No sé qué pasa, que, 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 bueno. Mutant toilet. No, ¿qué? ¿Apareció el mutant toilet aquí? ¿Qué? ¿Es en serio? Bueno, da igual, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque aparezca el mutant toilet aquí, ¿no? Vale, no, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, nada. No pasa nada, no pasa nada. Va eliminando a todos. Queda 29 penúltima ronda. Por favor. Ya, ¿cuántos boss toilet me van a aparecer por aquí? Por favor. Vale, 1, 2, 3, 4. 4 boss toilet. Uf. Espérate que te voy a quedar de ronda. Eh, que no vamos ni por el 50%, eh. No vamos ni por el 50%. A ver qué sorpresa nos trae esto. No veo ningún peligro. Nada, creo que esta ronda acaba sin nada, ¿no? No viene más boss toilet ni nada, ¿no? Como mucho vendrá un vacuum toilet o algo así, pero... Pero nada, creo que esta se pasa fácil, ¿eh? Creo que esta ronda se pasa fácil. ¡Ojo! Larch toilet. Vale, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y un mut... Y 3, 4, 5... ¡Madre mía, madre mía! 5 mut... Pero madre mía. Nada, nada, ¿se volvieron locos aquí o qué? Igual no los cargamos, ¿eh? Igual no los cargamos. Última ronda, chicos. Uf, 107.000 de vida. Cuidado, cuidado con esto. 107.000 de vida. Vale, eh... Estoy flipando un poco, la verdad. Estoy flipando un poco, la verdad. Boss toilet. 200.000 de vida, Dios mío. Dios mío, ¿qué va a pasar? Matenlo, 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 matenlo. Por favor, dime que muere. ¡Sí, muere! ¡Muere! 15.000 de vida. La matan los camera woman, ¿no? O sí, o no. Chicos, ganamos, completamos el reto. Lo hemos completado, chicos. 16 minutos. Lo hemos completado el reto. Uf, madre mía, cómo ha costado, ¿eh? Menos mal. Bueno, chicos, este video es para que les haya gustado el video. No sé qué les voy a decir, pero bueno. Suscribiros, darle like, activar la campanita si queréis más videos como este de Toilet Tower Defense. Y no sé, de momento me siento bien con Toilet Tower Defense, pero si queréis que suba otro tipo de juegos, en Roblox, evidentemente. No sé, dejármelo en los comentarios si queréis otro tipo de juegos. Si solo queréis Toilet Tower Defense, yo no tengo problema. A mí me gusta hacer esto. Así que bueno, uniros a mi grupo de Roblox, por favor, a mi Discord. Y si queréis, esto no es obligatorio. Tampoco lo otro, pero os lo pido como un favor. Seguirme en TikTok y nada más. Era solo eso. Unirse a mi Discord, un grupo de Roblox si podéis. Y nada, nos vemos en el próximo video. Y chau.